¡Hola, hola a todos! ¡Bienvenidos! Hoy en Linguarte vamos a estudiar cómo se forman las acciones en progreso en español. También vamos a mostrarte algunos ejemplos y formas irregulares. Puedes encontrar un enlace en la descripción para descargar un documento con esta lección. ¡Empezamos! La primera de las construcciones es estar más gerundio. Esta corresponde en inglés al Present Continuous. El verbo estar tiene estas formas. Yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos, ellas están. Las formas de gerundio se forman agregando para los verbos en infinitivo ar, el final ando. Para los verbos con infinitivo er, ir, añadimos el final yendo. Entonces, para hablar, decimos hablando, comer, comiendo, vivir, viviendo. El gerundio en español no cambia el final en las formas femeninas o masculinas, singular o plural. Por lo tanto, Juan y Carlos están comiendo una pizza. Ella está estudiando ahora. Hay algunos grupos con gerundio irregular. Entre ellos tenemos Estos verbos cambian la e por i o la o por u en el gerundio. Por ejemplo, para sentir, yo siento en el presente, el gerundio es sintiendo. Para pedir, yo pido en presente, pidiendo. Con el verbo dormir, yo duermo, su forma es durmiendo. Aquí tienes otros verbos con cambios similares. Verbos con final en infinitivo er, huir. Estos verbos cambian la i por y. Entonces, construir, construyendo. Leer, leyendo. Aquí también tenemos ir, yendo. Oír, oyendo. Traer, trayendo. Caer, cayendo. La estructura, estar más gerundio, se usa en español para expresar Una acción que está en progreso cuando la persona habla. Ellos están escribiendo ahora. Tú estás escuchando música. Acciones que se repiten. Mi abuela siempre está repitiendo la misma historia. Es importante decir que esta construcción se usa en presente, pero también en pasado o futuro. Existe otra forma para expresar acciones en progreso. Esta usa el verbo continuar o seguir con el gerundio y significa que algo persiste en el momento en que se habla. Ejemplos La policía continúa investigando el crimen. Ellos siguen estudiando durante este año. Es momento de practicar. Puedes decir estas oraciones usando estar más gerundio. Nosotros estamos viendo televisión. Tú estás comiendo paella. Ellos están diciendo algo. Excelente práctica. Esperamos que hayas aprendido muchísimo. Escribe en los comentarios si tienes alguna pregunta. Continúa con la práctica del español con otro de nuestros videos y no olvides suscribirte. Adiós.